otra de las opciones con las que contamos en webex es la pizarra blanca podemos hacer clic allí y a continuación se nos despliega dicha pizarra en la parte izquierda vemos las opciones para manejar la pizarra y tenemos anotaciones podemos indicar zonas puntuales de la presentación podemos incluir texto formas podemos dibujar a partir de líneas recuadros o formas libres asimismo cambiar el color de dichas intervenciones borrar e inclusive guardar la presentación de la pizarra esta herramienta permite tres extensiones ucf pdf que es una de las más comunes y todos los archivos podemos crear cuantas pizarras blancas deseemos y desde la opción cerrar finalizar la función de una de las pizarras y Gracias por ver el video.